Con su permiso, con el permiso de la mesa de directiva. Compañeros diputados, compañeras diputadas, buenas tardes. La construcción de paz y seguridad seguirá siendo un pilar fundamental de la Cuarta Transformación, porque nuestro movimiento está convencido de que todas las personas tienen el derecho a poder realizar sus actividades y su día a día en un ambiente de tranquilidad y confianza. Y es por eso que esta reforma es tan relevante, porque se trata de una reforma que vuelve a poner al centro la justicia social. Además, impulsa la visión exitosa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya ha demostrado en la Ciudad de México que la coordinación, la prevención y la inteligencia pueden pacificar realidades y reducir delitos. Estoy convencido que en este Congreso votaremos contundentemente a favor de este proyecto, que está pensando en seguir avanzando en garantizar la seguridad de las y los mexicanos y, por supuesto, de las y los quintanarroenses. Votar a favor de esta reforma es un paso hacia un sistema de seguridad más integral, en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dirija la Estrategia Nacional y promueva la inteligencia en el combate de los delitos. Además, en conjunto con la Fiscalía General de la República, realizarán la investigación de delitos, lo que significa un paso fundamental para la protección de víctimas y la consolidación de un país más justo. Todo esto garantizando la transparencia de los recursos y una mejor coordinación a través del Secretariado Ejecutivo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la paz y seguridad de las y los quintanarroenses es y seguirá siendo una máxima prioridad de la Cuarta Transformación. Hoy atendemos de nueva cuenta nuestra responsabilidad de seguir legislando para consolidar las bases de un Estado en paz y cada vez más seguro, impulsado por nuestra gobernadora Mara Lezama. En los gobiernos de la Cuarta Transformación entendemos bien que tenemos un mandato que nos llama a servir al pueblo y a protegerlo. Es por eso que hoy reafirmamos nuestro compromiso votando a favor de esta reforma. Recordemos que la seguridad es la base para seguir construyendo un Estado donde la justicia social avance y el bienestar llegue a todas y todos por igual. Esta es la fuerza de la transformación. Por el pueblo y por su paz, la reforma va. Es cuanto.